Hola amigos de YouTube, aquí su amigo CrazyVideogamer. Crash Bandicoot está más vivo que nunca y se acaba de comprobar con el nuevo relanzamiento de la trilogía original que fue rehecha desde cero, Crash Insane Trilogy. Estos cuatro juegos son impresionantes, se miren por donde se miren. Parece que fueron tocados por Dios porque Naughty Dog, esta empresa que solamente sabe hacer oro para Playstation, los hizo. Crash era grande cuando Naughty Dog lo tenía. A partir de que Naughty Dog dejó la licencia de Crash, Crash fue en colina abajo, colina abajo, colina abajo y prácticamente conoció ya el suelo. De hecho muchas personas como yo queríamos que se rehicieran los clásicos para que el orgullo de Crash ya no fuera pisoteado más. Y así fue con el Crash Insane Trilogy que lo recomiendo bastante. Pues este, este y este fueron rehechos desde cero manteniendo la ciencia original. Pero que rayos, estos son los originales. Estos son los que fueron lanzados oficialmente para aquella mítica Playstation 1. Y como homenaje a que Crash está más vivo que nunca gracias a ese relanzamiento de Incentralogy, vamos a hacerle retro unboxing a estos cuatro. Que solamente faltó este para completar la majestuosa cantidad de juegos impresionantes de Naughty Dog en el Incentralogy. Pero bueno, continuamos primero con el Crash Bandicoot. El original Crash Bandicoot, el que hizo hacer el amor a la Playstation 1, perdón. El que nos hizo que nos enamoráramos de la Playstation 1, sonó muy pornográfico lo que acabo de decir. Este juego lastimosamente lo tengo en cinta verde, falta encontrarlo en cinta negra. Y es difícil porque actualmente estos juegos son muy cotizados, muy costosos. Y con el relanzamiento, pues todas se fueron más por las nubes. Algún día saldrá. Bueno, como podemos ver, aquí podemos ver a Crash, el cual iba a ser llamado Willy the Wombat. Universal, la compañía que lo publicó. Naughty Dog, la desarrolladora. Wow, increíble. Aquí está Playstation, Greatest Hits. Cinta verde, cinta moco. Lógicamente para la Sony Playstation 1. Bueno, vamos a ver la parte de atrás. Aquí dice, The Best Action Platform Game. El mejor juego de plataformas que jamás he jugado, según el Die Hard Game Fund. Pues aquí podemos ver que supuestamente tiene 30 niveles. Muchos niveles de bonus, muchas cosas secretas, como era antes en las plataformas de antaño. No entiendo muy bien el inglés, pero ahí lo dejo quietecito para que ustedes lo puedan leer. Solamente se juega de un jugador y ocupa un bloque en la memoria para guardar. Aquí podemos ver algunas capturas que vienen en la caja original. Por el costadito, pues podemos ver ahí, no enfoca esta cosa. ¡Ay, que enfoca chingadera! Bueno, no quiere. Pero ahí dice Greatest Hits, Crash Bandicoot. Ahí está. Ahora vamos a abrir esta hermosura. Lógicamente, al ser el disco Greatest Hits, pues viene de baja calidad. Pero vamos a ver la parte de abajo y el Crash que nos está mirando. ¡Que me ves, pendejo! Y algunas capturas de juego. El disco, pues nada especial. Negro por abajo. Y aquí, pues Crash Bandicoot. Es mucho más bonito el cinta negra. Ahora vamos a sacar el manualito. Para verlo rápidamente. Pues aquí nos encontramos con un manual en blanco y negro, que es una lástima. Aquí, pues la Playstation 1, la que es la FAT, la original. Aquí hay algunas capturas que sinceramente en blanco y negro, pues no toman lo que viene siendo la majestuosidad de lo colorido que es Crash. Aquí podemos ver las cajas, que es algo emblemático de Crash, cuando las reventamos. Ahí lo dejo quietecito para aquellos que lo quieran leer. Aunque el tipo de letra es medio extraño. Es un manual sinceramente que no le hace honor al videojuego, sinceramente. Aquí podemos ver al enemigo, que es el Neo Cortex. Y pues a Crash Bandicoot, otra vez con esa pinche mirada que se mira bien extraña. Aquí podemos ver más personajes, como el Dr. Brio, la Taunia, Pau Pau. Papu Papu, perdón, no Pau Pau. Esa madre es una pinche jugo que venden aquí en México a 5 pesos. Ripper Roo, Kuala Kong. A propósito, me encantan los Pau Pau congelados. Esta máscara que es impresionante es Witch Doctor y Pinstripe. Y aquí pues el apartado de notas para poner tu firma o cualquier otra pinche chingadera que se te ocurra. Pues ya está, amigos. Aquí está el Crash número 1. Vamos a guardarlo con cuidado, con calma. Hasta estoy sudando, Kuala. No quiero que se me vayan a dañar estos jueguitos tan impresionantes. Con cuidado, métete. Métete, joder. Ahí está. Bien, ya terminamos con esto. Ahora pasemos al Crash número 2. El cual para muchos es el mejor Crash. Yo difiero. Más adelante les voy a decir por qué. Este también es una excelente de plataformas que introdujo más movimientos con respecto al original. Aún así, el diseño de niveles que es muy bueno, pues sinceramente me gusta más el 3D. Esperamos que lleguemos ahí. Aquí, como podemos ver, esta es una edición negra. Y es especial porque trae como un holograma. Chéquense. Es una versión rara, sinceramente. Bueno, igual, publicado por Universal, producido por Naughty Dog, para la Sony Playstation, cinta negra. Aquí está el título. Crash con el Neo. Aquí podemos ver algunas capturas del videojuego. Y pues ahí para que puedan leer, que mi inglés apesta. Esta chinga, ya tiene el logotipo de Black Buster que la caga de culero. Es como la pinche Arcadia Americana. Aquí podemos ver algunos personajes. Nuevamente para un jugador, un bloque de memoria. Y este sí es compatible con el análogo. El otro no lo era. Se tiene que jugar con la cruceta. Vamos a abrirlo. Aquí está el disco. Todos los que son Black Label, los negros, tienen los discos de mejor calidad. Es la parte de abajo igual. ¡Ja, inga! Su madre pinche personaje raro que se ve ahí. Vamos a colocar el disco. Aquí te vendía supuestamente la guía oficial por $14,95. ¿Quién chingados iba a pagar eso por una guía? Bueno, yo creo que había gente que sí. Bueno, aquí está lo que les digo. Trae como este... Es como un holograma. Pero debajo trae el manual. Sinceramente, esta versión nunca la había visto. Aquí está el manual, como ven en las tiendas. Y este creo que se lo agregó a Black Buster. Se mira una pinche línea. Como las pinches líneas que decía Josie Yurion en la pantalla. Bueno, continuamos. Aquí está el manualito. Aquí ya viene a color. Creo que también el Black Label del 1 viene a color. Recuerden que el Green Label, que es el verde moco, baja mucho la calidad para abaratar costes. ¡Ay, qué diferente! Se miran los manuales a colorcito. Aquí vemos a Crash nuevamente. Crash nuevamente. El manual es muy cortito. Se siente. Aquí están las cajitas. Los personajes nuevamente. El Neo Cortex. Crye Bandicoot. El Niagin. La Coco Bandicoot. Que por primera vez fue introducida. Reaper Row. Y Komodo Mou. Entre muchos otros personajes que podemos ver aquí. Tienen una gran variedad de enemigos. Y amigos. ¿Por qué no decirlo? Sinceramente, para muchos es el mejor. Todos los Crash de Naughty Dog son impresionantes. Pero todos tenemos un favorito. Y el mío es el que les voy a presentar a continuación. Con todo respeto. Porque todos los Crash merecen respeto por los increíbles que son. Pero yo me quedo con este. Crash Bandicoot 3 Warped. Muchos lo conocen como Crash Bandicoot Warped. Pero ahí está el número 3. Miren. Para que se den cuenta que es el 3. Este juego tiene una variedad impresionante. Y fue el primero que yo jugué. Con este juego yo conocí la saga Crash. Y después me fui regresando como de reversa. Como una pinche película de Memento. Igual. Jugué el Crash 3. Me enamoré. Y luego jugué el 2. Luego el 1. Y luego esperé que saliera el último. Que les voy a mostrar. Aquí podemos ver a Coco. Aquí podemos ver a Crash. Cinta negra. Como lo quiero tener. Naughty Dog. Para la Playstation. Este publicado por Universal. Oh yeah. He's back. And he's ready. Dice. Oh sí. Él ha vuelto. Y está listo. Aquí podemos ver. Unas capturas. En las cuales controlamos a Coco también. Este tiene una gran variedad de cosas. Puedes volar. Andar en lanchas. Nadar. Un montón de cosas. Es un juego impresionante. Al menos para mí. A mí me encantó. Aquí podemos ver que es para un jugador. Un bloque de memoria. Este ya vibra. Entonces compartirlo con la vibración. Y lógicamente con el análogo también. Este es para todos. Everyone. Todos jugadores calificados igual. Para todos. Everyone. Ok. Vamos a abrir este increíble jueguito. El disquito que se me viene increíble. Aunque el dibujo de Crash deja mucho que desear. Sinceramente. Parece que como que está aplastada su pinche cara. Pero bueno. Vamos a ver la parte de abajo. Ahí está. Con muchas miniaturas circulares del videojuego. Aquí está pues el disco que es idéntico. Aquí podemos ver publicidad para Spyro. Spyro Dragon. Otra saga impresionante. Pero esta vez es de Insomniac. Desde aquí está. De hecho. Insomniac. Para Play 1. Spyro es muy bueno. Vamos a ver el manualito. Que también tiene que venir a todo color. Tiene que. Ahí está. Aunque el manual del 2 me gusta más. Está como muy. No sé. Pero bueno. Vamos a ver aquí. Algunas pequeñas capturas. Ahí está. Este juego es increíble. La verdad. Wow. Las memorias corren mi mente. Cada que ojeo este manual. Tiene mucha variedad. Es el que yo más recomiendo. En mis gustos personales. Aunque los 4 son impresionantes. Pero wow. Este sinceramente. Ir hasta. Hasta suéter. Ojalá que me encuentre uno. En las chácharas de estos. ¿Cuánto valía? 74 dólares. Chinga. Tu puta madre. A la bestia. Pero bueno. No importa. Yo la compro. Me vale madre. Porque vamos a guardar. El manualito. De este increíble videojuego. Con cuidado. Porque esta madre es oro. Cabrón. Si te pasa algo. Me mocho una pata. Güey. Bueno. Ahí está. Y por último. Crash Team Racing. El que vino a ser. El rival más directo. De Mario Kart. Y créanme. Que para muchos. Lo superó. Porque este tiene mucha más variedad. Que Mario Kart. Tiene una historia principal. Cosa que Mario Kart no tiene. Entre otras cosas. Este juego es impresionante. Nuevamente. Naughty Dog. Metiendo su mano. Chingona. Para la Sony Playstation. Ahí está. Lástima que lo tengo. También en verde a moco. Pero pues ni pedo. Aquí está la parte de atrás. Para que puedan ver algunas capturas. Y puedan leer ahí. Las apestas que ustedes lean. Vamos a pasarlo aquí en las capturas. Para que las puedan ver bien. Everyone. Para todos. Este es para cuatro jugadores. Increíble. Pero ocupado hacia el multitap. Para jugar de cuatro. Este ya ocupa cuatro bloques. Es este. Con. Se juega con análogo. Y también es compatible. Con la vibración. Hay DualShock. Increíble. Aquí ya los dibujos de Crash. Son mucho más bonitos. Como más estéticos. Más chingones. Algo. Algo similar. Como lo que le pasó con Mega Man. Que poco a poco. Como conforme fueron saliendo los juegos. Fueron mejorando el diseño. Aquí podemos ver a Coco. A la sexy Coco. Creo que es la Coco. Sinceramente no lo sé. Aquí podemos ver a Neo Cortex. Aquí está el disco. Aquí tiene. Es uno que tiene propaganda. Free. Login free. PlayStation Underground. Este era como las demos. Para la primera PlayStation. Aquí nuevamente. Spyros. Riptos Rage. Publicidad. De este juego increíble también. Que próximamente tendrán su retro unboxing. Porque también son impresionantes. Y aquí está el manual. Lógicamente. Ah. Viene a color. Wow. A pesar de que es verde a moco. Eso sí me gustó. Oh. Y era una mamacita. Aquí pongo los controles. Algunas. Capturas. Del juego. Este es increíble. La verdad. Es un juego para. Tú solo también puedes jugar en el modo arcade. Entre otras cosas. Pero cuando juegas de varios jugadores. Pues es increíble. Aquí está. The CTR Adventure. Este tiene aventura principal. Algo que fue muy novedoso para su época. Es un juego que para terminarlo. Ocupas mucho y mucho tiempo. Pero creerme que cada segundo depositado en él. Es oro puro. Con este juego. Yo como me divertía con mis amigos. Con mi hermano Benja. Cuando jugábamos de a dos. En la misma televisión. Como era antes. Ahorita ya todos ustedes cabrones juegan por el multiplayer. Ni siquiera ven a la persona con la que están jugando. Le puedes cagar el palo. Chingarlo. Darle lata. Pero antes no. Jugas con tu amigo al lado. Con tu hermano. Con tu novia. Con tu papá al lado. Y era una experiencia increíble. También se sigue haciendo. Pero ya ahorita casi no. Casi todo es online. Se perdió esa magia increíble. Yo la sigo manteniendo todavía con mi hijo y con mi esposa. Pero bueno. Aquí están los cards. Increíbles. Y pues con esto terminamos. Ahí también tenía la guía oficial. Por 14.95. Y bueno amigos. Wow. Que nostalgia. Les acabo de mostrar. Cuatro de mis joyas más preciadas para la primera Playstation. La cual considero yo la mejor consola de toda la historia. Por la increíble variedad de juegos que tiene. Y como no. Chequense Crash. Cuatro increíbles videojuegos que les acabo de hacer su retro unboxing. Dejen lo muevo porque el brillo de la cámara está tapando la cara de Crash. Y no se lo merece. Ahí está. Para que brille su moto la chingada. Cuatro increíbles juegos. Se los recomiendo bastante los cuatro. Pero a pesar de que son oro los cuatro. Tengo que elegir yo a uno. El que más les recomiendo. Porque como les digo. Estos juegos han alcanzado precios ya muy altos en la actualidad. Son muy buscados. Y si los ven a buen precio. Cómprenlos. Pero bueno. Como les digo. Si les recomendar a uno. Si solamente tienen para comprar uno. Les recomiendo Crash Bandicoot 3 Warped. Este juego. Creanme que no lo van a olvidar. Fue el primero que jugué. Y con este. Me enamoré de la saga Crash. Increíbles juegos. Bueno. Que más puedo decir. Ahí están. Naury Dog. Gracias por darnos estos increíbles juegos. Y esperemos. Que en un futuro cercano. Retomes la licencia de Crash. No se como chingados le hagas. Pero retómalas. Y es un Crash como se debe. Como se debe. Como los de antes. Como estos que eran increíbles. Bueno. Recuerda darle like al video. Compartirlo. Suscribirte al canal. Si no lo has hecho. Y recuerda. Di no al Game Over. Y como vas a decir. Como vas a decir Game Over. Con estos increíbles juegos. Que solamente. Conocemos jugarlos. Y jugarlos. Y jugarlos. Porque no aburren. Ni un carajo. Son increíbles. Lo que hay que decir. Jesús. Dición. Dσηgu solicit. Lo que hay que decir.